Aquí presentamos los 5 mejores linternas ultravioleta. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Morpilot Linterna Táctica UV2 en 1, Linterna LED 500 Lumenes. Es un modelo de linterna excepcionalmente llamativo, su diseño es moderno, ligero y esbelto, además de que además cuenta con dos sistemas de iluminación, uno con luz blanca y otro con luz ultravioleta, para darte una mayor funcionalidad. Tiene una potencia de 395 nanómetros de irradiación UV y también hasta 500 lúmenes de potencia LED. Es conveniente y tiene 4 modos de disposición de luces. Número 4. Didisky Linterna Ultravioleta LED 2 pulgada 1. Si lo que necesita es una linterna económica de doble función para todos los días, esta es la adecuada para usted. Tiene dos tipos de luz, entre LED clara y otra de luz ultravioleta. Además, tiene hasta 4 configuraciones de configuración de luces y también usa baterías recargables AA con cargador de batería. La luz ultravioleta tiene una potencia de 395 nanómetros y también la luz brillante de 800 lúmenes, por lo que puede utilizar exactamente la misma linterna para diferentes actividades. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Lincax Linterna Ultravioleta LED Linterna UV Flashlit 9 LED. Es una linterna con luz ultravioleta que es increíblemente sensible de utilizar, ya que tiene una dimensión pequeña ideal para llevar en el bolsillo del pantalón, el bolsillo de una camiseta o una mochila. Tiene un resultado de luz de 395 nanómetros bastante efectivo con aproximadamente 9 luces LED de tipo UV. Utiliza 6 pilas AA y está diseñado de forma robusta para resistir caídas y días tormentosos. Además, es el mejor aliado para acampar, ya que sin duda te alertará sobre animales peligrosos como los escorpiones. Número 2. Linterna UV con 51 LED. Esta es una de las marcas más efectivas exclusivamente para linternas UV. Dispone de 51 bombillas LED de luz violeta con las que podrás identificar manchas así como el pipí seco de tus mascotas en diversos lugares, como en suelos, alfombras, ropa, etc. Tiene una potencia de 395 nanómetros para cubrir todas las zonas que ilumina, donde se puede descubrir mucho más fácilmente si hay decoloraciones longos. Además, su batería es tipo AA y tiene una duración de 4 a 6 horas de uso. Linterna UV. Solo considera 150 gramos, por lo que es bastante cómodo de llevar en la mano. Su luz violeta es de 395 nanómetros, su capacidad en términos de distancia es de 500 metros y también utiliza baterías AA comunes. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal. ¡Gracias!